¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es una bendición estar con ustedes. Gracias por su apoyo y gracias por compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Si aún no se ha suscrito, le sugerimos que lo haga, que le dé un me gusta, que nos regale sus comentarios, que usted piensa del tema. Si alguna duda tiene, pues sería bueno que la comparta con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. El tema que queremos compartirles tiene que ver con las ciudades y salir de ellas. Ha habido un mensaje que se ha dado al pueblo adventista durante muchos años. Salir de las ciudades. Esto debe hacerse con mucho juicio. Salir de ellas no es simplemente salir corriendo al calor de una pandemia o salir sin ninguna planeación, que de hecho fue el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue que estuviéramos hacinados en ciudades. Su plan era que cada familia tuviese un lugar apropiado donde vivir. Y así lo vimos en la historia. La Biblia nos relata muchos casos de personajes bíblicos que se criaron en el campo, vivieron en el campo. Tal fue el caso de Enoch. Enoch fue un hombre de campo. Pero Enoch no estaba simplemente escondido en el campo. Enoch salía a la ciudad para hablar del Dios en el que él creía. Si miramos el capítulo 12 del libro de Génesis, Abraham recibió un llamado del Señor de salir del lugar donde estaba e irse a un lugar que Dios le mostraría. Vemos en el capítulo 13 a Lot y a Abraham eligiendo lugar. Y aquí sucede algo bien interesante. Abraham le pide a su sobrino que elija para donde él quiere irse. La Biblia dice allí en Génesis 13.1 que Lot alzó los ojos y vio el terreno hacia Sodoma. Y lo vio como un campo fértil, muy bueno, muy apropiado. Eligió ese lugar y las consecuencias fueron desastrosas. Pues al ir acercándose a la ciudad terminó en ella y terminó también colocando a su familia en riesgo, en riesgo espiritual. Recordemos, aquí lo que está en fuego es la vida espiritual de cada creyente. En qué lugar se puede tener una mejor devoción, un mejor estilo de vida acorde al plan de Dios. ¿Quién más podemos tener como referencia? Elías. Elías de seguro fue un hombre también de campo. No fue un hombre que viviera en ciudades o que estuviera sujeto a las ciudades. Y Juan el Bautista es otra de nuestras referencias. Y yo creo que la más poderosa de todas es la del Señor Jesús. Aunque no había ciudades grandes, podemos ver que Cristo siempre estaba en lugares solitarios, en el campo. Buscaba esos lugares donde la paz, la tranquilidad fuera más apropiada para Él comunicarse con el Padre Celestial. Así que, mis hermanos y amigos, vemos que es apropiado el asunto de irse al campo. Pero ya les he dicho, este no es un asunto de salir corriendo porque X persona o gulano lo dijo. No, es porque lo hablamos en la familia, es porque miramos las posibilidades. Ahora, de seguro que hoy no es lo mismo irse al campo que haberlo hecho hace unos 20 o 30 años. La situación es completamente diferente. Si usted tiene una familia de niños pequeños, posiblemente tiene más posibilidades. Pero si su familia es compuesta por adolescentes, una familia ya entrando en esa edad de escuela, de colegio, de universidad, de seguro que va a ser más complicado. Porque no estamos hablando de ir al campo, de irse a dos kilómetros de la ciudad, a un chalet con todas las comodidades, con piscina y todo esto. No estamos hablando de irnos retirado del campo, donde realmente haya tranquilidad y donde seguramente no vamos a tener las comodidades que hoy tenemos. Yo vivo en un pueblo relativamente pequeño, unos 50.000 habitantes. Si me voy a dos horas del pueblo, al campo, me interno por las veredas y me alejo de la ciudad, dos horas o una hora y media tal vez, allí no voy a tener lo que tengo acá. Allí no va a haber, e inclusive señal telefónica es muy difícil. Y hoy estamos viviendo en una época donde está la dependencia de estas cosas, que a veces ni siquiera para 10 minutos de no tenerlas, la gente está preparada. Y el pueblo adventista, el pueblo de Dios, está también muy ligado a estas cosas. ¿Cree usted que si tiene una familia de jóvenes de 14, 15, 16 años, y los lleva a un lugar de esos, se van a adaptar fácilmente? Ahora, ¿entendemos nosotros lo que es vivir en el campo? Yo les hablo del campo porque conozco del campo. Sé de las ventajas, pero también sé de las desventajas. Sé de lo que hay que hacer, del trabajo que hay que realizar, de que no es un lugar donde tengamos lo que tenemos en una ciudad. Y también tenemos que elegir un lugar apropiado, un lugar con buena tierra, un lugar con agua. No puede ser cualquier lugar. Así que, mis hermanos queridos, esta es una buena opción. De hecho, es la opción que la Biblia, y que podemos nosotros como adventistas de séptimo día verlo en el Espíritu, como decía, como algo apropiado y algo en lo que deberíamos pensar. Pero, vuelvo y repito, no es una cosa para hacerla a las carreras, no porque recibamos mensajes de uno y otro. Miren, queridos, hay muchos que le dicen a usted, hay que irse al campo, pero ellos no se van. Entonces, ¿por qué no se van? ¿Por qué aún siguen en las ciudades? ¿Por qué están en los mejores lugares? ¿Por qué ellos no se van? Bueno, creo que esto es algo que no solo hay que decirlo, también hay que vivirlo, hay que dar el ejemplo. Por lo tanto, no es algo para descartar, porque cada vez las ciudades serán más invivibles. Y, de hecho, ya estamos en ese tiempo. No es lo mismo vivir la vida espiritual en una ciudad, en Colombia, como Bogotá, Cali, Medellín, con el ajetreo, con el tener que tomar buses, irse de un lugar a otro y pasar tiempo para llegar a la casa, porque el transporte no es agradable. Así que, ya es el momento de pensarlo. Y, posiblemente, si hablamos de qué señales hay para salir al campo, pues hay cosas que van a acontecer. Y posible que en algunos casos no vamos a salir, sino a huir de las ciudades. Llegará el momento cuando habrá que tomar la determinación. Si no salimos de ellas por una decisión que tomamos en frío, la consideramos, posiblemente algún día tengamos que salir huyendo de ellas para poder salvar la vida. Así que, es hora de pensar en esas posibilidades. Quiero compartir con ustedes unos pensamientos de espíritu y de profecía que nos ayudan a tener alguna visión de qué es lo que se dice en cuanto al salir de las ciudades. Los pensamientos que voy a leer están en el libro Eventos de los Últimos Días. Dice, Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores, aprender de ellas las lecciones de sencillez y pureza. Ven ustedes, estamos hablando de familia relativamente en formación, no ya de una familia formada. Pero qué bueno que una familia que ya tenga todos sus hijos formados y tomen esa decisión y se vayan a un buen lugar sería muy apropiado. Y pensemos, y les he dicho, no de irnos a esos lugares a enterrar nuestros talentos, a dejar que los que están en la ciudad se mueran de hambre espiritual. No. Es salirnos a esas ciudades para tener una mejor formación espiritual, pero salir también del campo a la ciudad a compartir el mensaje de vida. Como pueblo, dice el siguiente pensamiento, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoch y debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Terrible, dice este pensamiento, más allá de toda comprensión. Los tiempos de apuro y angustia que no se esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Quiero resaltar estos tres conceptos que nos presenta aquí la escritora. Debemos tener una fe capaz de soportar esas tres cosas que son fundamentales. El cansancio, o sea, donde haya que trabajar duro, no es para irnos de locha. O posiblemente una fe para muchos de tener que caminar largas distancias porque ya han tenido que salir de las ciudades. Estoy hablando de un momento cuando ya el tiempo de gracia haya terminado. y también soportar la demora. O sea, en apariencia, el Señor se está tardando en venir y estamos siendo víctimas de persecución y esa va a ser una prueba complicada. Y el otro es el hambre. ¿Estamos dispuestos a pasar hambre? Hay un detalle bien interesante. En Colombia es muy común que los cultos de adoración los sábados terminen al mediodía, a las doce del día. Antes de la pandemia eso sucedía y hoy tenemos ya un horario establecido para terminar cada culto. Pero es notable que cuando no termina el predicador a la hora que se tiene como una hora establecida, muchos comienzan a irse. Y saben ustedes que a muchos los apremia es el estómago, es el almuerzo, es ir a comer, porque no estamos como muy dispuestos a pasar tiempo sin comer. Aquí estamos hablando de un momento cuando vamos a pasar muchas, muchas apreturas. Por eso tenemos que estar preparados para eso. El tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente se iniciará pronto y para entonces necesitaremos tener una experiencia que por hoy, hoy por hoy, no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Claro, contundente, esta amonestación para nosotros. No tenemos esa experiencia no porque el Señor nos la esté dando, sino porque somos descuidados y como dice acá, indolentes. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se lo había imaginado. Pero este no es el caso respecto de la crisis. ¿Qué nos espera? La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. no alcanzamos a imaginarnos cómo va a ser. Hablamos de ella, escuchamos hablar de ella. Muchos se hacen idea de que sí va a haber persecución, que van a haber problemas. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es estar en ella, estar viviéndolo. Así que no pensemos que porque no está pasando nada es que no va a pasar. O que posiblemente el lugar donde vamos nosotros estemos viviendo no va a ser tan aguerrido el problema, tan tenaz. Pero habrán lugares donde será una prueba terrible. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, se harán leyes tales que a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Ahora nosotros demandamos la aplicación de la constitución de nuestros países. Pero un día esa constitución, esas leyes no van a ser aplicables porque nadie sabe lo terrible que será una persecución por causa de la religión, por causa de Cristo. Así que es algo que no lo podemos imaginar. Dios proveerá. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales. Durante el tiempo de angustia, vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas, celos, arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Escuchen esto. Muchos piensan que es necesario irse al campo y llevar provisiones, almacenar comida, que hay que sembrar allí para tener en los tiempos difíciles, cuando ya haya escasez. Lo que acabo de leer nos dice que aún habrán saqueos en el campo. ¿Por qué? Porque cuando en las ciudades se ponga difícil, imposible de vivir, cuando escasee el agua, cuando escasee la comida, saldrán la gente de las ciudades a los campos y ¿qué harán? Saquear. Harán lo mismo que están acostumbrados a hacer en la ciudad. Por lo tanto, no es seguro que pensemos que allá vamos a estar entonces a salvo, que allí no va a llegar el problema, va a llegar allí. Serán saqueados los campos, las cosechas, todo lo que se tenga. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas no estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen como alimentó a Elías y haría bajar maná del cielo como lo hizo en favor de los israelitas. No podríamos depender de lo que nosotros tenemos. Miren que aquí entonces sí se va a cumplir esa palabra que nosotros tendremos que vivir por fe, vivir por fe completamente, depender totalmente del Señor. no creen ustedes mis hermanos y amigos que es necesario que ahora comencemos a ejercitar esto. ¿Será que vamos a hacer esto cuando llegue el tiempo de prueba? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar las comodidades que ahora tenemos? ¿Qué tan dispuestos estamos de abandonar las cosas a las que ahora estábamos tan aferrados? Es menester que ahora nosotros lo evaluemos. pensemos qué tanto estamos preparados para tener que salir y dejar todo lo que ahora tanto apreciamos. Mis queridos hermanos y amigos, gracias por acompañarnos. Esperamos que este mensaje sea de agrado para usted. Ya les he pedido comente por favor, díganos qué piensa usted y sobre todo aquellas cosas que las tenemos como dudas. La Biblia del Espíritu de la profecía es muy claro en cuanto a que nosotros debemos preocuparnos por nuestra vida espiritual, por tener cada vez una mejor relación con el Señor. Y por supuesto tenemos que mirar el lugar donde estamos y qué tan apropiado es para que eso sea real. Que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga cada día. Comparte este mensaje si consideras que es valioso para alguien, para tus amigos, para tus contactos. Que Dios te guarde es mi deseo.